Hola, buenas tardes. Gracias por tu interés en mi programa de 16 kilos. Bien, te contaré que el programa de 16 kilos tiene para consumirse durante 3 meses. Está compuesto de un antiparasitario, 3 vacunas antiobesidad, las cápsulas, la natural Slimer para 3 meses, se manejan 2 por día, las gotas, que vienen para manejarse 10 gotas bajo la lengua 3 veces al día, y en esta oportunidad estamos entregando un té chino que realmente es un té. Bien, el programa, como ves en la foto, en la página web, eso es lo que te voy a entregar, tal cual. El tratamiento, muy sencillo, porque hasta el momento lo han hecho muchísimas personas y gente, tanto de la televisión como de la política muy importante de este país, les ha ido muy bien, si a ellos les ha ido muy bien, a ti también te va a ir súper bien. Yo te voy a entregar la fórmula médica para que te apliquen la ampolla en cualquier farmacia, te entrego el paquete de instrucciones, te entrego las dietas, que son 6 comidas al día, 3 principales y 3 meriendas. No te quito ni pizza, ni hamburguesa, ni perro, ni omelette, no. Yo estoy poniéndolos a comer y quiero que ustedes me pierdan peso con mis productos, con mi esfuerzo, con lo que yo he logrado para que ustedes tengan lo mejor. Entonces, es el mejor programa, te puedo garantizar, te puedo decir de todo corazón y sinceramente que en más o menos 15 días ya me tienes que haber perdido una talla. A los dos meses me tienes que haber perdido dos tallas, casi tres tallas, por eso son 16 kilos. Entonces, aprovecha esta oportunidad, acuérdate que soy importadora y distribuidora, no hay necesidad de que pagues el programa en centros de estética o con otros profesionales en dos millones de pesos porque la sola ampolla, yo te estoy enviando tres ampollas, la sola ampolla la están vendiendo en un millón de pesos, que me parece una exageración, pero bueno, todo el mundo quiere ganar. Entonces, ya que me encontraste, toma la oportunidad, toma, aprovechala y recuerda que es un compromiso tuyo en tu proceso de pérdida de pesos. Entonces, estás a tiempo, hazlo, lo más importante es que tomes la decisión ahora, antes de que sea más tarde y que ya no puedas disfrutar la oportunidad de lucir, no solamente tu cuerpo, sino también de tener una muy buena salud. Ya con 16 kilos, 30 kilos, las rodillas, bueno, ya empiezan a molestar muchas cositas, entonces hazlo por salud también. Bueno, te recuerdo mi WhatsApp, 300-300-7979, llámame, consúltame, no tengo ningún problema, yo recibo como 100 WhatsApps al día, así que estoy para colaborarte. Bueno, un abracito y que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias.